Muy buenos días, mis queridas adiondas. Hoy hablaremos del surco nasaginiano. Llego muchísimas preguntas y aquí en el YouTube, canal de YouTube y también en Instagram he decidido grabar este vídeo explicando todo, por qué nos aparece, cómo tenemos que actuar. Bueno, es un vídeo más completo de todo YouTube. Empezamos. Bien, en primer lugar comentar que yo tengo dos vídeos grabados sobre el surco nasaginiano y cómo hay que hacer los masajes van a salir ahora mismo aquí. El link de estos dos vídeos también van a aparecer bajo este vídeo en Infobox, por tanto, recomiendo ver también. Pero, para poder quitar este defecto estético, tenemos que saber el motivo por qué nos aparece esto. Y a veces bajo este efecto estético hay unos serios problemas de salud. Yo lo siento muchísimo, chicas, pero tengo que daros un poco de charla. Lo siento, pero para poder tratar este asunto tenemos que saber por qué nos aparece esto. Tenemos que ir al grano. Y primer grano es nuestra genética. Más bien, ¿a qué raza nos pertenecemos? Cada raza tiene su forma del cráneo. Cada raza tiene su forma de musculatura. Algunos, por ejemplo, tienen más músculos que otros. Unos más desarrollados en la cara que otros. Hablamos diferente idioma. Por tanto, movemos nuestra musculatura facial de diferente manera. Otro granito y otro punto a tratar es nuestra dentadura. Si tenemos todos los dientes, de qué forma son, de qué tamaño son, cómo están colocados en nuestra mandíbula y cómo encaja en nuestra mandíbula. Esto es importante. Aquí os puede ayudar un buen dentista. Yo no podría ayudaros. Tercer punto. Tercer punto es bruxismo o tensión mandibular. Si estáis dudando si tenéis este hábito o no, ir a un buen dentista también y os dirá de inmediato. Cómo hay que aliviar la tensión mandibular, el dolor y de paso también aliviar el asunto del suerco nasoginiano, yo explicaré un poquito más adelante en este vídeo. Pero también recomiendo ver el vídeo sobre el bruxismo que yo tengo en mi canal. Link bajo este vídeo en la infobox. Otro tema, es el punto número 4, es hinchazón, hinchazón crónico. Aquí hinchazón crónico, puntos importantes a tratar este asunto, es alimentación y nuestra postura corporal. Yo lo siento muchísimo. Pero si tenemos hombros caídos, que oprimen diafragma, que desconectan el platisma, que tensan nuestros cervicales, que desconectan la musculatura de externo cleomastoideo, que éste a su vez está tirando y haciendo la tensión del músculo temporal y pterigoideo, del músculo masetero, el músculo pterigoideo y el temporal, obviamente que vamos a tener el suerco nasoginiano. Esto ya está más claro y otros asuntos también. Por tanto, revisemos alimentación, revisemos nuestra postura corporal y también en mi canal YouTube hay un vídeo, hay varios de hecho, pero hay un vídeo en particular sobre drenaje linfático. Esto os ayudará muchísimo. Y aquí, ahora mismo, va a aparecer el último punto y es muy importante y a saber y a tratar, es nuestro cuerpo. Cómo está unido nuestro cuerpo con nuestra cara. Lo vais a ver aquí, yo lo voy a mirar aquí en la pantalla de ordenador. Aquí va a aparecer el esqueleto con la musculatura. Y ya lo veis que la musculatura del muslo interno está unida al suelo pélvico. El suelo pélvico, la musculatura del suelo pélvico, se une directo a la musculatura de abdominal, todo recto abdominal y oblicuo, o sea, todo el core. Entra en contacto directo con el pecho, la musculatura pectoral, que es el platisma. Pasa por nuestro cuello y va directo a la musculatura masetero, al músculo masetero, pterigoideo y temporal. Estas son las vías anatómicas, cómo funciona el cuerpo, cómo la musculatura del muslo interior va tirando de cadena a otros músculos. Esto es la ley del cuerpo. Y aquí no hay nada que hacer, sólo obedecer la ley. Tenemos que trabajar muslo interior, suelo pélvico glúteo, porque estos dos van junto. Suelo pélvico también está directo conectado con el diafragma. Estos dos están trabajando en combinación juntitos. Abdominal, todo el core en sí. Y luego la musculatura del pecho. Tenemos que tener nuestra musculatura corporal muy bien estirada y un buen funcionamiento. Por tanto, estiramientos, cardio, fuerza, es lo que hay que hacer. Si queremos tener una buena apariencia del surco nasoginiano. Y ahora yo os explicaré cómo hay que aliviar el dolor de la tensión mandibular. Y también os ayudará a mejorar el asunto del surco nasoginiano y el código de barra de los labios. Para esto vamos a necesitar manos limpias o guante. Vamos a untar o mano o guante con aceite. Aceite base, pipita de uva, girasol o aceite virgen extra. Untamos muy bien y vamos a necesitar el dedo gordo y estos cuatro dedos. Aquí también voy a salir ahora mismo yo. Pero aquí yo también os voy a explicar cómo vamos a hacer este masaje, este movimiento. De hecho, esto se llama un masaje cráneo-facial. Esto hacen unos buenos fisioterapeutas cuando tenemos el broxismo o dentistas. Pero yo os explicaré uno o dos movimientos que podéis hacer vosotras mismas en casa que os pueden ayudar muchísimo y mejorar la tensión mandibular y el asunto del surco nasoginiano. Metemos el dedo gordo dentro de nuestra boca y con estos cuatro dedos. Con este vamos a masajear la musculatura por dentro y con estos por fuera. Aguantar y por fuera. Ahora, si tenéis la tensión mandibular o broxismo os va a dar dolor, pero poco a poco, si hacemos regularmente, día sí, día no, poco a poco os va a suavisarse este dolor. Metemos y suave, sin apretar mucho, sin tensión, sin prisa. Hacemos movimientos circulares en un lado, ocho veces, y luego lo mismo pero a otro lado, ocho veces. Y así, poco a poco, vamos a trabajar toda la mejilla en un lado y luego en otro lado. También comentar que seguramente de la forma como estáis durmiendo, siempre hay un lado donde dormimos más que otro. Pues el lado donde dormimos más estará más contracturado. Quizás no tenéis el broxismo, pero dormir siempre o mayoritariamente en un lado, os puede hacer a tener esta tensión, músculo contracturado. Por tanto, este masaje os va a ayudar muchísimo. Y bien, espero que yo os he podido hacer llegar a entender la importancia de... No es solo estética, es todo el cuerpo. Tenemos que trabajar todo el cuerpo para poder tener una buena y bonita cara. Yo creo que para hoy ya está todo. Un beso enorme y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!